Un árbol de una intensa y colorida floración es el notro, especie nativa del bosque andino patagónico. Son árboles o arbustos de acuerdo a las condiciones en las que crecen, siendo más pequeños cuando crecen en altura o sitios menos húmedos. Alcanza una altura máxima de entre 8 a 12 metros. Cuando es arbusto llega hasta 4 o 5 metros de altura, siendo también muy ramificado. El tronco es pequeño, de unos 20 centímetros de diámetro, de corteza lisa y grisácea. El follaje es perenne, con hojas simples, de color verde oscuro brillante en la parte superior y más claro en inferior, con una nervadura central notoria. Sus hojas son lanceoladas y de borde entero. Crecen de forma alterna. Miden entre 4 y 10 centímetros de longitud. Las flores crecen en gran cantidad y son muy llamativas, de color rojo intenso. Cada una tiene de 3 a 4 centímetros de longitud y aparecen en forma de racimos. La corola y el cáliz no están diferenciados, con 4 tépalos fusionados que forman un tubo apenas curvado. El androceo tiene 4 estambres y el gineseo es unilocular. Florece principalmente entre los meses de octubre y diciembre, aunque también entre febrero y marzo. Estas flores atraen algunos insectos y aves como el picaflor rubí, que al sorber su néctar transporta granos de polen que se adhiera a su plumaje, funcionando así de polinizadores. Los frutos son folículos de consistencia leñosa, de unos 5 centímetros de largo, conteniendo en su interior 5 semillas saladas de color castaño. Fructifica entre los meses de diciembre y marzo. Se lo puede encontrar en zonas abiertas del bosque y crece en forma aislada o formando pequeños bosquecillos. Es una especie escasa, aunque en ciertos sectores puntuales puede ser común. En algunas ciudades patagónicas se lo cultiva como ornamental, también en lugares como los Estados Unidos, Europa y Nueva Zelanda. Las hojas y la corteza tienen propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. En infusiones calman neuralgias dentarias. La madera se usa en carpintería y en la elaboración de muebles finos. De las semillas se obtiene un tinte amarillo claro a café. De las flores se obtienen tintes rosados y rojizos. Su nombre común deriva del mapudungún, notru, aunque también tiene otras denominaciones según la zona. Por el momento no es una especie amenazada.